La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Quintana Roo rechazan las reformas que el Ejecutivo Nacional quiere hacer a la ley laboral, pues va en contra de los trabajadores. César Antonio Higuit, Secretario General de la CROC en el municipio de Otompe Blanco, aseguró que las modificaciones que quiere hacer el presidente Felipe Caldeón Hinojosa va en contra de los logros de la clase trabajadora y sólo ve el beneficio de los empresarios. Una, pues que no tengamos el derecho a huelga, a emplazar una empresa de que en realidad pues estén los trabajadores y la empresa no quiera firmar un contrato colectivo y ese es un derecho que tenemos ante la constitución política de los Estados Unidos. Pues en los juicios laborales nada más se haga efectivo un año y pueden pasar dos, tres, cuatro años y que nada más se les pague al trabajador un año de sueldos caídos. El dirigente mencionó que primero el gobierno federal debe recapacitar al personal y los juzgados para que en el menor tiempo se lleve a cabo los juicios antes de realizar modificaciones a la ley laboral que sólo perjudican a los trabajadores. A veces hay audiencias que te duran cada mes, cada dos meses, que no se notificó, que sí se notificó y así va transcurriendo el tiempo, por eso se van haciendo largas los juicios. César Antonio Huit denotó que en la iniciativa no contempla un punto importante que favorece a los trabajadores, que es poner una sola tarifa al salario mínimo en todo el país y no en tres regiones como está actualmente. Para Notivisión, Juan Juárez Maus.